Además de que no entendés nada de política, no entendés nada de lógica y te dejas engañar fácilmente. Para empezar, mirá el detalle puntual. Un tipo que labura para el gremio de Víctor Santa María se hace pasar por seguridad de Nisman, cuando la causa contra Cristina que vaticinó Clarín era por el asesinato de Nisman, ¿no? Y lo hace en un contexto donde me quiere culpar a mí de estar del lado de quienes impulsan lo que Carrió negocia con la SIDE. Si yo estoy denunciando el pacto que tienen multipartidario, no puedo ser nunca el que está en la posición de quien negoció con la SIDE y con Norteamérica. Por consiguiente, lo que hace es tratar de tapar la guita que ganó al repartirse premios e intercambiar roles con sectores políticos puntuales. Por eso es que Chile, Estados Unidos, Venezuela, Rusia y todo lo que viste están todos unidos con el tema de la banca internacional y se vuelve al fondo y el tema de los buitres. Todo lo contrario un gorila, todo lo contrario un gorila. Si yo te estoy diciendo que recorrió los pasillos de tribunales solo Alejandro Olmos hablando de la deuda externa ilícita que puso de rodillas al país entero y al continente entero y al mundo entero, el Fondo Monetario Internacional que puso de rodillas al mundo entero, no hay nada menos gorila que yo, Trini. A ver, querida, abrí un librito, abrí un librito, empezá a enterarte un poquito de cómo es el mundo, ¿no? Porque si no, realmente parecen muy, muy brutos.